Debes ponerle especial atención al descargo de responsabilidad que estás viendo en este momento, cual indica que las inversiones en criptomonedas conllevan un altísimo riesgo, por el cual debes realizar tu propia investigación. Recuerda que no somos asesores ni consejeros de inversión. Hace algunos días fuimos testigos de un airdrop super especial, en el cual el exchange descentralizado de Uniswap regaló 400 monedas a los usuarios que habían utilizado sus servicios hasta el 31 de agosto, me parece que fue. Bueno, estos 400 Unis actualmente están valorados en 3.92 y te voy a indicar que llegó a valer casi 6 dólares, con lo cual estarían obteniendo las personas que recibieron los tokens gratis aproximadamente entre 2000 y 2400 dólares. No soy muy fanático de los airdrops, pero por esta razón te traigo otro con el exchange de Jobit.net, que está obsequiando 1700 free dollars, así los llaman. No sabemos el precio de lanzamiento, sin embargo hay un antecedente con Jobit, que hace tiempos lanzó otro airdrop y las monedas fueron lanzadas a un precio de 1 dólar cuando se abrió ya el trading. Nos indican que este trading en Jobit se abrirá el 1 de octubre, por lo que todavía tienes tiempo para registrarte si así lo deseas. El siguiente airdrop es uno de XJR Finance, donde podrías obtener 0.12 XJFI. En este caso yo ya no voy a participar en este airdrop, simplemente como ya tuve la información grabada, voy a dejarte para que tú mismo lo juzgues, porque en este momento se ha convertido ya en un grow fund, es decir, están vendiendo ya estas criptomonedas a un valor que te lo cuento al final del video. Y recordarte que esta criptomoneda, comentan que es una bifurcación de JFI, la criptomoneda que si la miramos actualmente en el CoinMarketCap está en un valor de 24.065 dólares, llegó a valer casi 40.000 dólares. Estoy mal, estoy mal, 39.000, sí, 40.000 dólares, llegó a valer esta criptomoneda y ahora este supuesto airdrop es de XJFI, una bifurcación de esta cadena muy loca. Así es que sin más, regálame un like y vamos empezando. En la descripción del video vas a tener estos dos links, el primero para el airdrop de Jovit y el segundo como te decía es el de Year Finance, sin embargo como yo ya grabé el video dejé este link, pero te voy a comentar al final el por qué ya no me parece una buena alternativa. En el primero dice gratis 1700 free dollars con Jovit, vas a darle clic ahí y va a llevarte a la página de jovit.net, aquí vas a darle, vamos a trabajar con un bot de Telegram, vas a darle clic aquí y va a llevarte a este FastX Robot, tú vas a poner abrir y se te va a abrir este bot en Telegram. Yo ya hice y se te va a abrir este bot, donde dice conseguir 1700 free dollars, si le das aquí va a desplegarte algunas tareas que tienes que hacer, son cuatro tareas específicamente y tienes que hacerlas, dice para conseguir los 1700 free dollars en jovit.net. Tienes que juntarte a dos grupos de Telegram, simplemente le das clic aquí y te juntas, yo como ya lo tengo hecho, no me da la opción de juntarme, yo ya estoy dentro, es en dos grupos de Telegram, en el siguiente también, tienes que juntarte y estarías cumpliendo las dos primeras tareas. La tercera es registrarte en jovit.net y vas a darle donde dice registrar y obtener los free dollars, vas a poner nombre de usuario, un correo electrónico, importantísimo que el correo electrónico no tenga signos, es decir puntos ni guiones, caso contrario no te va a recibir la cuenta, me pasó a mi por tal razón, tuve que crearme un nuevo correo. La contraseña, confirmas la contraseña, de acuerdo en términos y condiciones, resuelves el captcha y le vas a dar en registrar, luego de confirmar en el correo electrónico, tu cuenta en jovit, vas a loguearte, vas a ingresar nuevamente a tu cuenta, luego de lo cual vas a venir acá y dice obtener tu código único, yo ya lo hice, por eso ya lo tengo, pero le vas a dar clic aquí y te va a salir este código, este código lo copias y la última tarea es venir al bot y dice debes de pegar tu código y le envías al bot, dice tú ya conseguiste las monedas, entonces vamos a revisar aquí en balances, yo tengo ya los 1700 free dólares que nos han pagado instantáneamente, luego si tú deseas vas a irte acá donde dice ganar 800 free dólares por referir amigos, entonces tú vas acá y vas a conseguir tu link de referido con el cual también puedes invitar a tus familiares y a tus amigos y estarías ganando 800 free dólares por cada uno, todavía no sabemos el precio al que va a salir, pero como te digo es sin calles, no comprometes tus datos, entonces le veo muy viable, no nos toma más de 5 minutos de hacerlo y por esa razón te estoy presentando, si gustas usar, mi enlace de referido o si no el de otra persona, en este bot también tienes más oportunidades de ganar otros tokens, también puedes revisarlo y puedes realizar las tareas que te pide y puedes ganar unos tokens adicionales, para el segundo iDrop, donde para acceder tienes que darle clic, va a direccionarte a esta dirección de XGR Finance, donde vas simplemente a pegar cualquier dirección de Ethereum que tú estés ocupando, se recomienda Metamask, MyEtherWallet o TrustWallet, simplemente lo pegas aquí y le das en conectar, posiblemente antes de que te salga esta pantalla puede salirte que la página no ha cargado, tienes que actualizarla las veces que sean necesarias ya que está un poco colapsada esta página, entonces le das en conectar y te va a aparecer ya la cantidad de XYFI que te han asignado, que como te digo son 0.12 por cada registro que tú hagas y la parte que le vi diferente y por la cual yo no voy a participar, es que nos dicen que la fase 1 del crowdfunding está abierta y nos dice que debemos enviar de 0.1 a 40 ETH, desde tu dirección, la que pusiste, hasta esta dirección que nos ponen en la parte de acá abajo, este es el motivo por el cual yo no voy a participar, es decir, no voy a enviar ninguna cantidad de Ethereum, por lo que no sabría si es que en algún momento me van a consignar esto o ya no me van a consignar, de todas maneras el enlace de referido a ti también te va a salir en la parte de acá abajo, entonces tú lo copias y lo puedes compartir con tus amigos y con alguien que desee participar, dice que te van a dar 0.12 XYFI con un máximo de 3 XYFI, es decir, es limitado lo que tú vas a poder conseguir, insisto, no sabría si es que tienes sí o sí que enviar y comprarte en esta primera fase los XYFI o de plano ya te van a dar estos totalmente gratis, no sabría decirte, pero sin embargo te lo presento porque la información ya la tenía grabada antes de lanzar este video. Es así como de esta manera voy finalizando este video recomendándote como siempre que tomes tu propia decisión, en este caso al no comprometer nuestros datos, repito, te estoy presentando esta información que me ha parecido interesante, no nos cuesta nada y en algún caso podríamos obtener algo de rentabilidad cuando se puedan cambiar estas criptomonedas a Bitcoin Ethereum o a cualquier otra criptomoneda que no sea de más utilidad, recordarte que si utilizas los links de la descripción estarías colaborando indirectamente con el canal, así es que sin más, muchísimas gracias por atender el video y nos vemos en el próximo, chao.